Lo primero que buscamos es concienciar un poco a la ciudadanía en los peligros que nos encontramos a día de hoy en Internet y en lo que va a ser el futuro metaverso. Bueno, inicialmente lo que tenemos es una gran cantidad de organismos en España, desde el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, el Ejército tiene también todos sus batallones de lucha contra los malos y para evitar todo este tipo de fraudes y crímenes que se cometen en Internet. Lo que nos está en este momento preocupando más, en este momento, es todo el tema de la usurpación de identidad. Es decir, que alguien robe tu identidad para hacerse dueño de tus datos, de tu información, de tu dinero o de tus activos. Y en el metaverso ya empieza a haber activos digitales. Luego, los malos ya están en el metaverso esperándonos. Pues tenemos cifras que son escalofriantes. Cada día hay más de 3.000 ciberataques de distinta índole en todo el mundo. El coste está en el entorno de los 30 billones de euros, 30 trillones americanos de dólares, que es lo que está costando en este momento el crimen organizado en el mundo Internet, en el mundo virtual. Un poquito de consenso.